Gobierno reunió a 300 autoridades locales en la Escuela Superior Militar. En la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, cerca de la mitad del mundo, se ejecutó ayer un estricto control de seguridad por la llegada de ministros, alcaldes, prefectos y gobernadores de todo el país que asistieron al Encuentro Nacional por la Seguridad, convocado por el presidente Guillermo Lazo. Después de alrededor de dos horas y media de reunión entre autoridades, el gobierno realizó el anuncio de compras de equipos para intentar frenar esta ola delictiva y anticipó nuevas citas. Lazo dijo que fue un encuentro para llevar a cabo una coordinación entre entidades estatales. Puntualizó que la Constitución establece que la seguridad es responsabilidad estatal, pero sostuvo que también determina ciertas responsabilidades a las municipalidades. Consultado sobre los compromisos que han asumido las alcaldías, Lazo respondió que fue una primera reunión y que se seguirán manteniendo encuentros a fin de que haya una coordinación que hagan los municipios de aquellos aspectos en los que el régimen no pueda. Agregó, por la cercanía que hay de esas dependencias locales con la ciudadanía. Recordó que deben crear un comité de seguridad municipal que coordine con Policía Nacional y con las gobernaciones para que haya un trabajo conjunto. Para el jefe de Estado, hubo comprensión de cuál es el verdadero problema y una disposición de participar y colaborar. A juicio de él, se puede hacer mucho en prevención, por ejemplo, en el consumo de drogas de niños y jóvenes. Lazo añadió que se requiere más apoyo internacional para luchar contra el narcotráfico, y así lo planteará en la Cumbre de las Américas. Guillermo Lazo viaja a Estados Unidos por la Cumbre de las Américas Los ministros de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, Ambiente y Agua, Gustavo Manrique, y el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, son parte de la comitiva oficial de 10 personas que acompañan al presidente Guillermo Lazo en su viaje a Estados Unidos para participar en la IX Cumbre de las Américas. La reunión de mandatarios se realiza desde este martes 7 hasta el 10 de junio en Los Ángeles. La comitiva de Lazo se completa con la primera dama, María de Lourdes Alcibar, tres funcionarios de seguridad de las autoridades y dos de la presidencia, en calidad de asistentes. En el decreto ejecutivo 442, se indica que los viáticos de esta comitiva saldrán de cada una de las instituciones a las que pertenecen, a excepción de la primera dama, que no los recibe. En la agenda divulgada por la Secretaría General de Comunicación, se indica que en la mañana del 8 de junio, participará en el cuarto foro empresarial de las Américas y mantendrá reuniones con posibles inversionistas. Y en la tarde estará con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y tendrá encuentros generales con jefes de Estado. El 9 de junio, día en que se inicia formalmente la cumbre, Lazo participará en la plenaria de jefes de Estado y en el Foro de Jóvenes de las Américas, y sostendrá reuniones bilaterales con los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Chile, Gabriel Boric, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, de Brasil, Jair Bolsonaro, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En tanto que el 10 de junio participará en dos plenarias más y en mesas redondas de la sociedad civil. Viteri explica su decisión de ir con contingente a reunión presidencial. Desde la tarde del domingo, los empleados municipales comenzaron a moverse para el viaje a la capital, donde participaría la alcaldesa Cintia Viteri en el encuentro convocado por el presidente Guillermo Lazo. El inusual despliegue, que no se vio para otros alcaldes, generó diversas reacciones en redes sociales, unas a favor, pero otras en contra, por el innecesario movimiento de recursos a una reunión. Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, tildó la acción como un show al estilo Top Gun. Trabajar en equipo no consiste en disfrazarse de Top Gun y montar un show, llevando decenas de camionetas de la ATM y CSGC, malgastando recursos. Eso no es correcto, dijo Arosemena. Viteri dijo que llevaron ayer a Quito los equipos y camionetas para ponerlos a disposición del presidente de la República. Señor presidente, usted quiere que colaboremos. Todo esto lo pone Guayaquil. Sostuvo que fue para mostrarle al presidente qué es lo que se está realizando en materia de seguridad y ponerlo a su disposición, como las camionetas negras y el personal de la ATM. Viteri señaló que ese personal es el que trabaja en el turno de la noche. No precisó cifras sobre cuánto costó al municipio ese traslado, pero señaló que solo se destinó para alimentación y combustible. Con respecto al calificativo del gobernador, Viteri sostuvo que le deseaba lo mejor en su gestión por la seguridad, porque de momento no le iba bien. Y que estaba dispuesta a sentarse con él porque ella no está en pugna. Fiscal Salazar detalló millonarios bienes ligados a Leandro Norero. La fiscal general del estado, Diana Salazar, ha detallado la tarde de este lunes ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea la poderosa estructura económica que manejaba Leandro Norero, alias El Patrón, detenido por lavado de activos. En los operativos del 25 de mayo que permitieron la captura, se incautaron 42 lingotes de oro, 6.4 millones de dólares en efectivo, 8.9 millones de pesos, 155 mil euros, 101 piezas de joyería, 74 relojes de diferentes marcas de lujo, 4 armas, 7 circuitos de videos, tarjetas, botellas de licor de alta gama y documentos bancarios, señaló Salazar. La Comisión de Fiscalización ha decidido abordar este caso porque considera que existiría un presunto vínculo con la red de corrupción hospitalaria y porque es de trascendencia para el país. La fiscal indicó que, durante siete meses, la unidad de antilavado de activos siguió los movimientos de Leandro Norero. Los bienes relacionados con esta estructura tienen medidas cautelares, 12 inmuebles y 13 vehículos de alta gama. Cuatro personas y seis personas jurídicas están involucradas en este proceso. Dentro de este caso se ha trabajado con cooperación internacional, específicamente con Perú. Ese país buscaba a Norero por tráfico de drogas, pero durante la pandemia se hizo pasar por muerto con documentos falsos. Salazar indicó que Norero tiene otra investigación abierta en el 2021 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, que está en indagación previa. Gasolina Super tiene fecha para dejar de comercializarse en el Ecuador. La gasolina Super dejó de comercializarse en el Ecuador desde septiembre de 2022, según informó la mañana de este martes 7 de junio en la presentación del plan piloto que sustituirá a este tipo de combustible. El gerente de Petro Ecuador, Ítalo Sedeño, mencionó que a partir del 12 de septiembre, la Super de 92 octanos se reemplazará con la Super Premium de 95 octanos. La nueva gasolina será importada. Su costo aún no está fijado porque la Super Premium también será libre, es decir, su precio fluctuará según el mercado internacional. El valor de las importaciones, la comercialización y los márgenes con los abastecedores también son factores que influirán en el costo final. En septiembre, las gasolineras y distribuidoras de combustibles del Ecuador ya no ofrecerán la Super Tradicional. En ese entonces también se ofrecerá la Eco Plus de 89 octanos, cuyo precio oscilará entre los 3 dólares con 50. Para aplicar los nuevos tipos de combustibles que tienen el fin de mejorar la calidad de la gasolina en el Ecuador, Petro Ecuador ejecutará un plan piloto para comercializarlas desde el 12 de julio. En las terminales de Pascuales, Guayaquil y Esmeraldas se realizará el periodo de prueba. Alerta oportuna permite controlar un incendio en bodega de gas. Un incendio estructural en el interior de una bodega de cilindros de gas licuado de petróleo en la ciudad fronteriza de Guaquillas, en la provincia de El Oro, fue controlada gracias a la oportuna intervención de los bomberos de esa localidad. El siniestro se originó específicamente en el barrio 9 de octubre de ese cantón, por lo que inmediatamente en el centro zonal EQ911 Machala se comunicó la novedad a la consola del cuerpo de bomberos en sala para que despachara unidades al lugar del siniestro. Según los datos del personal que asistió al lugar, se evidenció la presencia de 17 cilindros de gas de uso doméstico. Cuatro de ellos, debido a las altas temperaturas, explotaron, lo que causó además alarma en los moradores del sector que temían que la situación se saliera de control. Una vez sofocado y controlado el fuego, se determinó que se presentaron daños en dos locales que se destruyeron en su totalidad. Sin embargo, a través del trabajo del personal de ataque contra incendios, se evitó que otros inmuebles resultaran afectados. Personal de la Policía Nacional acudió también a colaborar en esta emergencia con el fin de mantener el orden y realizar operaciones de seguridad. Además, un ciudadano de 62 años fue trasladado en una ambulancia del Ministerio de Salud Pública con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, hasta el Hospital Básico de la localidad. La Unidad de Riesgos del municipio de Guaquillas levantó la información respectiva sobre el incidente registrado, para valorar los daños y a su vez brindar la ayuda correspondiente. Adicionalmente, se prevé revisar las medidas de seguridad de los locales para la venta y distribución de este material hidrocarburífero. Atacan una unidad móvil de la Policía Nacional en Guayaquil Un ataque a tiros en contra de una unidad móvil de la Policía Nacional se registró a el amanecer de este martes 7 de junio, en la cooperativa Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Los moradores contaron que, aproximadamente a las 5 horas 30, escucharon al menos una veintena de disparos. En el vehículo policial había al menos dos agentes uniformados acotaron los lugareños. Un comerciante mencionó que los delincuentes provendrían del Plan Habitacional Socio Vivienda 2, quienes llegarían a través de un cruce peatonal que ellos habrían hecho entre una zanja y un cerro. El lugareño explicó que, al parecer, los individuos andaban a pie y que los agentes también habrían respondido al ataque cuando los sujetos empezaron la balacera. Producto de este cruce de balas, uno de los delincuentes resultó herido. Al sitio han acudido peritos del laboratorio de criminalística para recoger indicios. Un morador explicó que la unidad tendría unos cuatro meses en el lugar y que fue colocada luego de los constantes asaltos que, a diario, se cometían en el sector. Para los residentes, sería un mensaje a la policía para buscar que se retiren. Bomberos en Guayaquil controlaron incendio en la bahía. En la noche del 6 de junio de 2022, se reportó el incendio en un edificio de tres pisos ubicados en las calles Chimborazo y Olmedo, sector de la bahía de Guayaquil. Hasta el lugar llegaron cerca de 100 bomberos que, en una primera instancia, trabajaron para controlar el incendio del edificio. Posteriormente, se sumaron a los trabajos un contingente de 300 bomberos más y 30 vehículos de las instituciones de asistencia. Desde el paso a desnivel que cruza sobre la calle Chimborazo, también se observó que las llamas afectaron al menos tres plantas del inmueble. Según reportes, los primeros bomberos en arribar al lugar debieron usar herramientas especiales para abrir una puerta metálica del edificio y poder entrar a la planta baja. Tras dos horas ininterrumpidas de trabajo, los bomberos lograron extinguir el fuego en el edificio que funcionaba como bodega de mercadería de los comerciantes del popular sector de Guayaquil. La acción de los bomberos evitó que el incendio se extendiera a otros inmuebles cercanos al afectado y que se extendiera a la calamidad por otros edificios del lugar. Según los reportes de las autoridades y los miembros de los cuerpos de emergencia, el incendio del edificio en la bahía de Guayaquil no dejó víctimas. Se desarrolla la Feria de Economía Circular por el Día Mundial del Ambiente En el marco por el Día Mundial del Ambiente en la ciudad de Guayaquil, se está desarrollando la Feria de Economía Circular, productos con impacto social y ambiental, organizada por la Dirección Zonal 5 Guayas del Ministerio del Ambiente. Agua y Transición Ecológica en los Exteriores del Edificio del Gobierno Zonal en la Avenida Francisco de Orellana. En este espacio, varios emprendedores están mostrando productos cuyos beneficios y servicios promueven un modelo de economía con enfoque de protección a nuestros recursos naturales. En la feria está participando más de 10 emprendimientos ecoamigables que han visto en la economía circular una alternativa de negocio. Entre los stands está El Huerto de Luchi, Chocolates Graniche, Ancestral, Calibic, Green Buddies, Campiña Bernaseña, Azul Flor Green, entre otros. Esta feria estará en las afueras del Gobierno Zonal hasta el día de mañana 8 de junio, para que todos puedan acercarse y observar cómo en estos negocios no solo se benefician cientos de familias, sino también impulsar a todos a preservar nuestro medio ambiente. El presidente de México cumplió su palabra Que no voy a asistir a la cumbre A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para persuadirlo, López Obrador mantiene que a la Cumbre de las Américas deben ser invitados todos los gobiernos. Y la administración Biden finalmente decidió no extender las invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nosotros consideramos que es seguir con la vieja política De intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Tal como el mandatario de México, la hondureña Xiomara Castro enviará a su canciller al foro regional en protesta por la exclusión. Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron hace una semana que al presidente Biden le interesaba la presencia de México. El subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, se refirió el lunes a la decisión del mandatario mexicano. Respetamos mucho al presidente López Obrador, pero él tiene una diferencia en perspectiva con nosotros. Para nosotros el tema de la democracia en nuestro hemisferio es clave. Y hay documentos y acuerdos entre todos los países del hemisferio, incluyendo a México. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba fustigó la decisión de Estados Unidos. Y Nicolás Maduro ya adelantó que su aliado argentino, Alberto Fernández, protestará en el foro, aprovechando su participación. Y sé que vamos a estar bien representados en la reunión de Los Ángeles en la voz del presidente Alberto Fernández. Cuando viene un presidente o cuando hacen algo así muy grande, sí, cierran las calles, cierran las calles, hacen protestas, viene mucha gente. Salvador Chávez, de Padres Mexicanos, es uno de los muchos angelinos que esta semana se lucrarán transportando personas en su carro particular en Los Ángeles, California, donde ya se desarrolla la Cumbre de las Américas. Es la primera vez desde 1994 que el evento se lleva a cabo en territorio estadounidense. Manifestaciones de descontento social en las afueras del centro de convenciones marcan el comienzo de la cumbre. Estamos aquí haciendo acto de presencia porque no estamos de acuerdo con la mayor parte de cosas que el señor gobierno en El Salvador está haciendo. Dentro del evento, representantes de la sociedad civil sopesan el impacto político que tendrá la presión que han ejercido varios gobiernos de la región, entre ellos el del presidente de México, para que el mandatario Joe Biden invitara a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto sucede por las violaciones de derechos humanos que los tres países sistemáticamente han hecho durante años. Cuba, Venezuela y Nicaragua han intentado crear una campaña donde se sienten excluidos por parte de la Organización de Estados Americanos y el gobierno de los Estados Unidos por no invitarlos, pero lo cierto es que ellos se excluyen a sí mismos. Carolina Barriero, ciudadana cubana, es parte del grupo de representantes de la sociedad civil que presentará a los líderes del hemisferio, un plan que han desarrollado con antelación. América Latina está viviendo un momento de extrema polarización y esto se da en un contexto de ascenso al autoritarismo que es global. La posición realmente se trata entre democracia y autoritarismo. Para mí es ahí donde está el debate esencial. Pero la polémica entre los líderes invitados y los no bienvenidos, que incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua, trasciende los pasillos de la cumbre. Son todavía, ¿cómo se puede decir, comunistas? Como tratan a su gente, como tienen a su gente sufriendo. Es por eso que tal vez Estados Unidos no los invita, porque no cambian, siguen siendo lo mismo. Con dos de los puertos más grandes de Estados Unidos, Los Ángeles concentra el 40% de los contenedores que entran al país por vía marítima. Este volumen comercial convierte a la ciudad, asociada normalmente al mundo del espectáculo, en una de las más potentes de la nación en el ámbito económico. María Salinas es la primera mujer latina en 130 años en presidir la Cámara de Comercio de Los Ángeles, que representa alrededor de 1.400 empresas. Eso fue un orgullo muy grande para mí, personalmente, pero también para la comunidad latina, aquí que es tan grande, en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles. Desde su cargo, Salinas vela por los intereses de más de 650.000 empleados. Una de sus principales metas es trabajar por y para las comunidades más desfavorecidas de la ciudad. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de abrir esas puertas a todas las comunidades que hacen trabajo aquí en Los Ángeles. Nosotros sabemos que los latinos son casi 40% de la población aquí, pero también tenemos muchas otras comunidades inmigrantes. Según datos del Ayuntamiento Angelino, los hispanos trabajan mayoritariamente en el sector servicios, la hostelería y la construcción. Los Ángeles acoge también sectores como el aeroespacial, la biociencia, el transporte y los servicios médicos, además de la poderosa industria del entretenimiento. Tecnología, energía limpia, la industria de fabricación, finanzas, lo que sea, está aquí. Esta diversidad económica y sociológica convierte a Los Ángeles en uno de los mejores escenarios para ser esta semana la anfitriona de la novena cumbre de las Américas. 35 países de América Latina participaron en la cumbre de las Américas de 1994. La región experimentaba el comienzo de una ola democrática. Todos los gobiernos que asistieron fueron elegidos mediante elecciones libres, excepto por Cuba. La cumbre era de alguna manera un club, una visión política, no solamente económica, sino también política, de un club de países donde la democracia era esencial y fundamental. En 1991 se firmó la resolución 1080 de la OEA. Este fue el primer mecanismo donde los países se comprometieron a fortalecer la democracia. Pero con el tiempo varios gobiernos en América Latina empezaron a dar un giro a la izquierda y buscaron alianzas con Cuba. Por lo tanto, la cumbre de las Américas que tuvo su origen en ese renacimiento democrático de la región, hoy en día no lo tiene y eso la devalúa bastante. La situación política de Nicaragua, Venezuela y Cuba ha estado en el centro del debate en la realización de la novena cumbre auspiciada por Estados Unidos. La voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles. La pregunta que muchos se hacen es, al no ser gobiernos democráticos, ¿cabe o no invitarlos a esta cumbre? Las relaciones diplomáticas deben darse entre los países, independiente de sus ideologías. Uno tiene que buscar acercarse, no se puede nunca descartar el diálogo, pero tiene que claramente haber respuestas concretas. Liberar presos políticos, dejar de torturar y una serie de cosas. Y, por el contrario, darle esa plataforma sin ningún tipo de reciprocidad por parte de estos países, no es bueno. La relación de Estados Unidos con la región no es lo único que está a prueba en esta cumbre, pues hay voces expertas que también plantean reevaluar la existencia misma del mecanismo. La cumbre se puede desarrollar, se pueden tocar los himnos de las naciones, se pueden tomar la foto en escalinatas de los 30 o 31 gobernantes que vayan, pero que eso signifique una agenda de renovación, una nueva iniciativa para las Américas, no lo veo factible. La cumbre posiblemente no desaparezca ahora, pero su potencial, su efectividad está claramente debilitada. Esperemos a ver qué pasa con esta cumbre, si sale algo concreto. Bajo prisión preventiva permanece el sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García, a quien Marta Candelaria Rivas denunció por supuestas lesiones graves. La denunciante asegura que el religioso la golpeó en el rostro con un candado el pasado 30 de mayo, en la parroquia Jesús Nazareno, en la ciudad de Nandaime, a unos 50 kilómetros de Managua. Fue que me dio con la mano izquierda, llevaba el candado y fue que me reventó ahí. Rivas informó a las autoridades policiales que ella mantenía una amistad íntima con el cura, y que la agresión se dio cuando ambos supuestamente estaban bajo los efectos del alcohol. Llegó una patrulla y yo me quedé en el otro portón de atrás, atendiéndolos pues a ellos, claro, yo conmigo aquí pues, capaz. El sacerdote García es considerada una voz crítica del gobierno, razón por la que algunos representantes del arquidiócesis de Managua advierten que podría tratarse de una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica. Todos sabemos, primero que no es la primera vez que en Nicaragua se ha llegado a eso, justamente en estos 40 años, de sus videos, de sus montajes. Porque hoy la tecnología a usted le permite inventar. El religioso expresó que en los próximos días las autoridades de la Iglesia se pronunciarán sobre la situación del sacerdote Manuel García, mientras el juez Jaime Aguilar determinará si el cura enfrentará un juicio en la ciudad de Granada. Un tribunal colombiano ordenó el arresto domiciliario por cinco días del presidente Iván Duque por supuestamente desacatar una sentencia del 2020 en que se le ordenaba proteger un parque nacional. Pero el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que la decisión judicial no procede porque en Colombia el presidente goza de fuero que le impide ser detenido y solamente el Congreso puede retirárselo. En tan solo tres semanas Colombia tendrá nuevo presidente. En segunda vuelta se medirán el congresista Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Analistas ven varias similitudes en las propuestas de ambos candidatos. Los dos quieren hacer un cambio si se quiere estructural de la política, un cambio hasta cierto punto radical. En la agricultura. Si bien cada uno tiene un discurso político diferente, según Jaramillo, se acercan a la gente para romper con el esquema político vigente. Este es el cambio, que los herederos de la esclavitud puedan gobernar a Colombia. Que deje totalmente por fuera a todas esas fuerzas politiqueras. Restablecer las relaciones con Venezuela, decir no al foráquín, iniciar diálogos de paz con la guerrilla del ELN, son algunos de los puntos que coinciden en la hoja de ruta de los candidatos. Nos toca ver cómo se reequilibra el ser humano con la naturaleza. Reencauchar a través de nuestro esfuerzo, a ver si realmente llegamos al fondo de las soluciones de los problemas. De llegar al poder, Petro ha dicho que buscará beneficiar a los más vulnerables y Hernández se enfocará en erradicar la corrupción. Que los niños y las niñas no tengan hambre. Mi única alianza, y mírenme bien la cara, es con el pueblo colombiano. Diez incidentes con armas de fuego ocurrieron el pasado fin de semana a lo largo de Estados Unidos, lo cual le imprime una urgencia aún mayor a las negociaciones que legisladores, tanto demócratas como republicanos, llevan a cabo para reformar las leyes sobre el porte de armas. Ataques en Carolina del Sur, Texas, Kentucky, Pensilvania y Tennessee prolongan la conmoción que experimentan los estadounidenses desde que el 24 de mayo un hombre armado masacró a 19 niños y dos adultos en una escuela primaria de Ubalde, Texas. El programa venezolano de educación y acción en derechos humanos PROVEA presentó recientemente su informe anual, en el que alertó que un empobrecimiento generalizado ha seguido en alza a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Para la mayoría de los venezolanos que se mantiene ganando salario mínimo, que sus ingresos están en bolívares, la realidad que tienen es una situación cada vez más precaria, porque no solo el ingreso es bajo y no alcanza, sino que además los servicios públicos continúan deteriorándose, no hay salud, no hay educación, no hay luz, no hay agua, no hay recolección de la basura, entonces las condiciones de vida son cada vez más precarias. El activista de derechos humanos Rafael Luzcategui alertó sobre un proyecto de ley que promueve el gobierno de Nicolás Maduro para restringir o eliminar organizaciones sin fines de lucro. Hay algunos artículos específicos de la ley que tienen que ver con el trabajo que hacemos las organizaciones de derechos humanos. ¿Esto qué va a significar para el ciudadano común? Que bueno, que toda esa red de asistencia social, que esas manos amigas que ayudan a los venezolanos precisamente en este momento de emergencia humanitaria, de crisis, de grandes desigualdades, en estos momentos, bueno, toda esa ayuda, el apoyo se encuentra ahora en riesgo. Tras la publicación del informe y de las denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobierno interpuso una demanda contra provea por difamación.